Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Guay, eh, uh, no vas a cobrar la pensión. Ay, lo siento, es que no sabía cómo decírtelo, pero mira, ya está, es que todo el mundo ahí con un paño de agua caliente. Ay, sí, que ya está. No la vas a cobrar, ya está, cuanto antes lo sepas mejor. Pero tampoco pasa nada, eh, porque como han dicho que he leído en un periódico súper serio, que el artículo se está derritiendo y ya han encontrado paracetamol y cocaína. Entonces se va a derretir y ya está, y nos vamos a morir felices y no te vas ni a acordar que tienes una pensión, ya está. ¿Por qué no vas a cobrar la pensión? Pues no la vas a cobrar porque cuando empezó la crisis, eras una vez una crisis que empezó hace nueve años, ¿verdad? ¿Dónde se hubiera tenido que tomar medidas así de, como de base, no? Pues invertir en I más D para que se hubiera la productividad, el valor añadido, que se cambiara el modelo productivo y que así se pudiera ganar más sueldo, que se pudieran conservar las cotizaciones y que así pues estuviera a salvo el sistema de las pensiones. ¡Pero no se hizo! ¿Por qué? ¿Por qué? No se hizo. No se hizo porque no convenía, porque era como, ala, tío, yo voy a hacer esto y no se va a notar, o sea, no van a saber que lo hice yo, porque se va a notar dentro de muchos, muchos años cuando gobierne Pedro Sánchez. Y entonces no lo hicieron y decidieron por ir por otro lado y entonces joder todo el modelo productivo y hasta bajar los sueldos. En fin, ¿qué te voy a contar? Que lo sepas. El caso es que tampoco lo vas a cobrar por un montón de cosas, porque se pagan con la hoja de las pensiones, se pagan los intereses de la deuda. ¿Qué son los intereses de la deuda? Bueno, pues dan en función, si suben o si bajan. Si suben es porque les estamos tocando los huevazos a las empresas calificadoras, es decir, que no estamos privatizando lo suficiente. Y si bajan es que estamos, bueno, lo que sea. Y luego también es que estamos pagando muchas autopistas, autopistas que hemos pagado un, dos, tres, cuatro veces, pero por si acaso no nos hemos pagado tenemos que volver a pagar lo que ya hemos pagado. Hay que pagar, hay que pagar asfalto, asfalto chungo. Bueno, no pasa nada. El gobierno ha pedido un préstamo, ¿eh? Ha dicho, voy a pedir un préstamo para pagar la extra de las pensiones y aquí no se cobra. Vamos, todo el mundo cobra, todo el mundo cobra. Ya han pedido un préstamo a interés cero, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ha sido muy guay, porque en lugar de sacarlo de la hoja de las pensiones para disimular, lo que han dicho es, vale, lo pedimos a cargo de los presupuestos generales del Estado, que luego va a estar también, o sea, lo va a seguir debiendo la hoja de las pensiones, pero vamos a retardar un poco el tema, ¿vale? Y entonces en lugar de que la extra de las pensiones lo paguen las personas que están cotizando, lo va a pagar todo el mundo. Es decir, si tú no tienes dinero ni para ir a un psiquiatra a que te den de hace pan, y te tienes que tomar un gin tonic, pues con ese IVA, ¿eh? También, también, todo, todo, todo lo que hay entre los presupuestos va a pagar ese rollo. Y cuando no haya cosas para hospitales te dirán, ¿eh?, que se le hemos dado a los pensionistas, o ahora, ¿qué?, ¿hospital o pensionista, eh? Hombre, ¿no me dirás tú a mí? Claro, y ya está, pero no pasa nada. Anteriormente se han pedido préstamos, claro. Te dicen, oye, que ya no somos los primeros que pedimos préstamos, claro. ¿Cuándo se pidieron préstamos en el pasado había huchado las pensiones? No, no había. Bueno, de igual, no pasa nada. El caso es que todo el mundo va a cobrar sus pensiones, bueno, no. Sí, sí, van a pagar los curas las pensiones, que coño, claro que sí, los curas. Los curas, el clero, el clero, el clero va a ser el que nos va a salvar. Sí, porque ellos han invertido desde hace muchísimos años en un plan de pensiones que tiene una altísima rentabilidad, están acumulando rentabilidad desde el 89 de 540%, o sea, es que es muy loco todo, porque debe ser que tienen un contacto con lo divino y con una entidad bancaria también. Vale, entonces, ellos, estoy convencida que nos van a devolver todos esos años que nosotros hemos estado poniendo en la casilla de la iglesia, sí, quiero. Y ahora ellos, ellos van a poner cuando hagan la declaración de la renta, ¿verdad?, que la hacen, o cuando paguen el IBI, cuando, ah, todo, todo. Nos van a tener en sus pensamientos, en sus oraciones, y van a poner en la casilla del pensionista, sí, quiero, y van a ser los verdaderos héroes y van a salvar España. Así que, colorín colorado, en el nombre del Patrick Field de la Espíritu Santo, por la Señora de Santa Cruz, este cuento se ha acabado.